Alfonso Salas, parece que no hay otra cosa que informar. Adelita pura política, hasta se pone roja de coraje al hablar de eso, y pide apoyo a los demás. No así soy chapeadita. Pero es que, ¿de qué quiere que hablemos? A ver, equitación, vamos a hablar de equitación. ¿Quién corre en el próximo hipódromo? ¿Quién? Hablemos de equitación, porque me hacen muy buenos chistes de caballos. A ver, uno. A ver, dime, ¿de qué raza es el caballo de Drácula? Pues era de pura sangre, ¿no? Exacto, pura sangre. ¿Y qué comen los caballos de carreras? Comida chatarra. Fast food, exacto. Claro, sí. Son los más simplones que me sea. Bueno, pero ya pusiste a los caballos en el mar. Hablamos de equitación. Sí. Pues es que... Vamos a hablar de esgrima ahora. ¿Desgrima? ¿Como de qué? A ver. Bueno, ya ves, son deportes así muy... Fifis. Especializados. Elitistas. Elitistas. Ojo, vamos a hablar de polo. Oye, pero, no sé, en la de educadoras, pero en la normal sí nos daban clases de esgrima. No. Teníamos dos maestras excelentes y nos daban la pechera y todo lo proporcionaba la escuela en mis tiempos. No, mi escuela no. Sí, hay una película. Sí. No sé si han visto una película de un maestro de educación física en Rusia. En Rusia, bajo el comunismo, bajo el stalinismo. Entonces llega y lo ponen como maestro de educación de una gran escuela. Pero no hay absolutamente ningún equipo. Entonces se le ocurre una cosa. ¡Eh! Y los pone a entrenar esgrima a todos. Primero con espadas de palo. Finalmente consigue el equipo. Y no solo les enseña, sino que ganan la medalla de oro en la Olimpiada. Fue escuela. Está buenísima, porque ¿cómo hacer algo sin ningún equipo? Es excelente esa película. Era un buen maestro, porque muchos, en la época en que yo empecé a trabajar, el maestro de educación física tenía que inventarse recursos para que hicieran ejercicio adecuadamente los niños. Pero ahora, aunque les den el recurso, no les dan buenas clases. Entonces, en algunas escuelas, desde luego, hay maestros que siguen siendo muy entregados a su trabajo. Pero antes se inventaban los recursos, los maestros. Sí. Era puro ingenio de ellos. Mario González Sánchez, 67 años, desde Zamora, Michoacán. Nos dejaron un país hundido. Muy mal los anteriores gobiernos. ¿Cómo se pretende que las cosas cambien de la noche a la mañana? Para mi respetabilísimo Mario Méndez, ¿dónde quedó ese cuarto lleno de miles de dólares del chino? ¿Dónde quedó el dinero de la venta de ferrocarriles? Quiero mucho al programa y estoy muy a gusto con ustedes. Y por último, ¿cómo le dejaron el país a Obrador? Un cochinero, hundido en la miseria, hundido en la inseguridad. Sé que no es un gobernante perfecto, pero a veces sí lo atacan duro. Pero a ver, ¿por qué llega el gobernante maravilloso este? Y lo primero que hace es desaparecer el Seguro Popular. A ver, ¿por qué? Que me vuelva a llamar y me diga qué ventaja hay en desaparecer el Seguro Popular. ¿Qué ganó con eso? Yo estoy admirado. Lo único que le encuentro como explicación es que el presidente reciente, o sea, no le gustan las cosas buenas que se hicieron en sexenios anteriores y procura anularlas. Esa es la explicación real de por qué canceló el aeropuerto a medio hacer el aeropuerto de Texcoco. Porque representaba algo grandioso que se había logrado en un sexenio anterior. Esa es la realidad. Todas las razones técnicas que han dado son mucho después de esa decisión y no son convincentes ninguna de ellas. Entonces, es el problema, llega un resentido al gobierno y ese país que usted dice que estaba hundido, pues llega y hunde más, porque procede a desaparecer las cosas que sí le servían, que tenía de sexenios anteriores. Tú hablas de Seguro Popular. ¿Por qué desaparecer el Seguro Popular? Yo tendría una pregunta muy sentida. ¿Por qué abrazos y no balazos? Bueno, claro, esa es la respuesta inicial obvia, ¿no? Pero es que me piden ejemplos concretos de que las cosas estaban horribles. No estaban horribles. El Seguro Popular era muy eficaz. Y lo borraron, lo borraron de un plumazo y dejaron a mucha gente a mitad de tratamientos que ya no han podido continuar. Así es. Hospitales maravillosos que tenía el Seguro Popular y ya los dedican a cualquier cosa y están mal atendidos y sin abasto. Sí. Sí, fue terrible esas medidas. Y si no lo quieren ver, salgan, salgan a la calle y dense cuenta cómo están las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.